Solo una suspensión. Y Heriberto Benítez dijo, esto es culpa del Pastor Lai porque tiene una persecución contra mí. ¿Esto es cierto, Pastor? En absoluto, en absoluto. Yo niego rotundamente esto. Bueno, yo estoy acostumbrado a esos exabruptos del congresista de Heriberto Benítez, quien no es Humberto Lai quien lo ha sancionado, es la comisión de ética quien ha visto todas las evidencias de las faltas a la verdad del congresista, tratando de ocultar la razón por la cual se reunió con el presidente fiscal del Santa, acompañado del ex presidente regional, César Álvarez, que todo el Perú sabe ahora que dirigía una red de corrupción impresionante, corrompiendo a jueces, fiscales y una serie de autoridades. Se reunió con él para evitar que allanaran las centralitas. Y sin embargo, a haberse reunido allí, luego ante los medios de comunicación, y ante la misma comisión ha mentido en una serie de oportunidades, tratando de evitar la sanción que justamente le correspondía, porque nosotros no vemos delitos, pero sí las faltas éticas que él ha cometido. Hay un principio que nosotros seguimos, no toda falta ética es un delito, pero todo delito doloso es una falta ética. Y en este caso, pues, hemos visto las suficientes evidencias. Y eso la comisión lo ha recomendado entonces al pleno, y el pleno por amplia mayoría ha aprobado este informe. Exacto. Ahora, la centralita se encuentra en una de las casas de un edificio perteneciente a Heriberto Benítez. Lo más preocupante, congresista Lai, es cómo a Heriberto Benítez lo han blindado congresistas, que el día de ayer se tenía que ver también su suspensión dentro del Congreso. Eso es lo más, lo que llama la atención y lo que más preocupa a la población. Bueno, sí, inclusive la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria ya aprobó levantarle la inmunidad para el Congreso Benítez, ¿no? Solamente falta oficializarlo porque en este momento está sin presidente, pero tan pronto se destina el nuevo presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, entonces automáticamente ya se hace efectiva esta decisión, porque la Comisión ha visto conveniente aprobar el pedido del Poder Judicial en ese sentido. Y es por los mismos hechos, el tema de la centralita, la red de corrupción de César Álvarez, de la Udeloz, de Orellana y todo eso. Así es. Congresista Lai, la gente pensaba que Heriberto Benítez por estos casos de corrupción tan terribles que se están dando en nuestro país, él iba a ser desaforado del Congreso, pero sin embargo, lamentablemente, pues solamente se le ha dado una suspensión de 120 días. Lo mismo y prácticamente viene sucediendo con el señor, el congresista León. ¿Esto quiere decir que la comisión a la cual usted presidía en el Congreso no se le ha dado mucha importancia, no ha tenido mucho peso? No, el tema es que la comisión de ética ve el aspecto ético solamente violaciones del código de ética del Congreso, no ve delitos. Pero sin embargo, cuando la comisión encuentra indicios de delitos, entonces lo traslada a la subcomisión de acusaciones constitucionales o también puede informarlo a la fiscalía para que ellos procedan de acuerdo a sus atribuciones en el tema delictivo, en el tema penal. Esa es la razón por la cual el reglamento del Congreso estipula como la sanción máxima que puede recomendar la comisión de ética es una suspensión de 120 días sin goce de haber. Y eso es lo que se ha estado aplicando en todos los casos en los cuales ha habido grandes faltas éticas, haya o no haya delitos de por medio. ¿Qué se le viene a Heriberto Benítez? Bueno, con el levantamiento de inmunidad ya entonces el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán actuar con toda libertad en sus investigaciones, en el caso de la centralita, en el caso de la corrupción en Ancas, e inclusive hay una comisión investigadora nombrada por el Congreso específicamente por el caso Ancas, que dirige el Congreso de Mesías Guevara. Ellos también están investigando estos hechos y ahí también está evidentemente involucrado el Congreso de Benítez. Es decir, también es que la persona termina con la sanción aplicada anoche por el Pleno al Congreso de Benítez. Muy bien, interesante lo que nos ha dicho usted, esperemos realmente que la inmunidad pueda darse el levantamiento de la inmunidad y que pueda seguir el curso de las investigaciones, porque es lo que quiere el pueblo realmente. Tenemos muchos detenidos, tenemos mucha gente investigada, pero hasta ahora no se tiene ningún encarcelado de estas personas que han estado ligadas, al caso de Ancas, al margen del presidente regional. Cambiando rápidamente de tema, ¿cómo va la campaña? Bueno, ahí estamos avanzando, vamos dando pasos seguros, no corriendo, no apresurándonos, y sobre todas las cosas, buscando personas, ciudadanos y ciudadanas que quieran sumarse a este proyecto que tiene como meta llegar a ser gobierno en el 2016 para cambiar las cosas en nuestro país, hacer un verdadero cambio y sobre todo recuperar los valores, no solamente en el ámbito político, recuperar los valores en toda la ciudadanía y que el gobierno, el Estado, realmente busque el bienestar de la gente, no los grupos de poder, no en determinados sectores, no el partido político, sino que el pueblo, y sobre todo aquel sector de la población olvidada, marginada por años y décadas. Tiene que haber un gobierno con una visión de futuro y con el interés, el amor, el corazón puesto para aliviar la situación de pobreza, de injusticia, de discriminación, de marginación, y hacer que todos los peruanos puedan disfrutar de una vida en paz, en harmonía, con seguridad, no como ahora, donde vemos que se ha perdido el sentido de autoridad, se ha perdido, qué sé yo, la solidaridad, y la violencia está en todos lados, y la corrupción ha contaminado todas las instituciones del Estado, lo cual es muy lamentable, y como peruanos no podemos quedarnos tranquilos, no podemos colgarle los brazos, decir, yo no puedo hacer nada, no quiero hacer nada, es tarea de todos, ¿no? Así es, y lamentable, por ejemplo, el desgobierno, lo vemos hoy día, el caos que ha generado el gobierno, con el caso de Tía María, hoy día tenemos enfrentada a la población con las propias autoridades. Sí, y es consecuencia de no haber actuado a tiempo informando correctamente a la población y dejándose ganar la delantera por grupos radicales, estos grupos, que no solamente antimineros, son antiprosperidad del país, ¿no? Lamentablemente, el gobierno se ha dejado ganar por estos grupos radicales, y una de las cosas, yo diría, sencillas que se deben hacer, el primer informe de impacto ambiental fue observado por la UNOPS de las Naciones Unidas, con 138 observaciones. Este segundo informe, supuestamente, levanta las 138 observaciones, pero nadie conoce el informe, el gobierno no lo hace público y no lo somete a una revisión también por el mismo organismo de las Naciones Unidas para que verifique que realmente se han levantado las observaciones, porque si eso se hace, y este es la UNOPS, dice, ya están todas las observaciones solucionadas, levantadas, entonces ya estos radicales no van a tener argumentos para seguir oponiéndose a una obra que puede traer mucha prosperidad al pueblo de Islai, a Arequipa y al país, ¿no? Algo tan sencillo, y sin embargo, yo no entiendo por qué el gobierno no hace eso. Es un poco el problema del gobierno que nos tiene muchas cosas ocultas, no se conoce nada sobre las 138 observaciones, como tampoco se ha conocido la carta de satisfacción, dicen que han mandado una carta los chilenos, cuando en una primera oportunidad ellos dijeron que no tenían por qué pedirle ninguna satisfacción al Perú. Entonces yo creo que el gobierno debería ser un poco más claro en ese sentido. Sí, hay una falta de comunicación, falta de transferencia, que realmente hace mucho daño, al mismo gobierno le hace daño, y hace daño al país, ¿no? Y todos estos enfrentamientos que van dividiendo más y más, van fraccionando el país, la población, poniendo a peruanos contra peruanos, en fin, pues es tan lamentable, tan lamentable, que estamos creando una falta de visión de... No tenemos en este momento un estadista, no tenemos un presidente de todos los peruanos, y eso es muy lamentable. Congresista, ya casi para terminar, ¿ha visto la posibilidad de algunas alianzas para el 2016? Todavía no. No cierro la puerta si se presentara algún grupo, algún partido, que esté de acuerdo con nuestros valores, con nuestros principios, y quiera sumarse a este proyecto, ¿no? Lo que sí, lo que vamos a mantener de todas maneras, es que Restauración Nacional, el partido de la espía, es la que va a competir con las armas de la ley, con una democracia limpia, honesta, ¿verdad? Y con argumentos sólidos, un plan de gobierno sólido, un plan de gobierno que no va a ser promesas, que no se puedan cumplir, y con esto yo creo que vamos a ir adelante, ir escalando en las encuestas, y a la medida que la población va conociendo nuestras propuestas. Al parecer en nuestro país, un poco que las alianzas nunca han funcionado, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos una alianza en la año 2011, yo agradezco a los partidos y a los líderes que estuvieron conmigo, por esa alianza que yo entré al Congreso, de manera que yo estoy agradecido, pero era una alianza electoral solamente, ya posteriormente cada uno de los partidos ha comenzado ya a tomar su propio rumbo, y para nosotros es algo que es irrenunciable, son los principios y valores desde un inicio hacia la razón de ser de restauración nacional. Eso es algo que no se puede negociar, a lo cual no podemos de ninguna manera prescindir los valores de honestidad, de solidaridad, de respeto, y sobre todo el servicio al pueblo y no servirnos de la política ni del poder. Así es, congresista Humberto Lai. Realmente, palabras que siempre decimos acá, el poder no es para servirse personalmente, el poder es para servir al pueblo, para eso elegimos autoridades, para darnos una tranquilidad, una paz. Lamentable lo que tenemos hoy día es preocupante, porque tenemos a la población enfrentada, a las autoridades, y lo peor es que las autoridades están, los peruanos están tan mal informados que aparece cualquier hijo de vecino dando una mala información y inmediatamente se asusa al pueblo. Así es, así es. Eso ha pasado en Cajamarca, una de las regiones más ricas de nuestro país, sin embargo, una de las regiones con mayor índice de pobreza también. Exacto. Una contradicción, una paradoja, es realmente increíble, ¿no? Así es. Congresista Humberto Lai, no le quitamos más su tiempo, sabemos que usted está hoy día participando del pleno, queremos agradecerle, y esperamos tenerlo muy pronto en nuestros estudios, para conversar personalmente. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. A usted, ha sido el congresista Humberto Lai, con quien hemos conversado, sobre lo relacionado al caso de la sanción impuesta por 120 días a Heriberto Benítez, y también un poco sobre su candidatura, y lo que viene ocurriendo en nuestro país. Hace algunos años...